dentro de la eliminatoria llevada a cabo en la ciudad de Cusagasugá el 6 de octubre de 2013. Posteriormente, siendo el único representante de la categoría de dono mayor de todo el departamento que por su anuncia y logró clasificar a este evento, obtuvo nuevamente el primer lugar en la final del tercer encuentro departamental de coros llevado a cabo en la ciudad de La Mesa, en el barco. Mejorando en esta ocasión su calidad interpretativa con respecto al año anterior. Esta fue la reseña del coro de adultos mayores de Cusagasugá. A continuación, entonces, el coro de adultos mayores nos va a interpretar tres hermosas fiestas musicales. La primera de ellas, B. Cinto de Fuey, un papuco de la autoría de Luis Carlos González, opositor en Peque Rídero Ajo, versión coral, Fabio Huitrán-Curé. La primera de ellas, B. Cusagasugá, 179. La segunda de ellas, B. Cusagasugá. La primera de ellas, B. Cusagasugá. La primera de ellas, B. Cusagasugá. Así es verdad, Padre la mía, que son que el resto del día y los hombres del cielo. Aquel besito del fuego que te robé, brinda mía, y yo te juro que el tierra en mi, te juro que el dinero. Y yo te juro que el resto del día, que son que el resto del día y los hombres del cielo. Mañana con el peneza de nacer otro día, como nació la alegría cuando usted no me hacía el beso. Precisamente por eso quiero que se muere el día. Marte por la vida mía, me pide por nuestro beso. Una dicha profundidad, Dios ha cambiado la alegría, es mi térmoloso beso. Que Dios inicie el proceso contra los dos, alma mía, y que se mueran los días para que nascamos besos. Marte por la vida mía, me pide por nuestro beso. Que Dios inicie el proceso contra los dos, alma mía, y que se mueran los días para que nascamos besos. A ganar con el penezo de nacer otro día Como nació la alegría cuando te rodea aquel beso Precisamente por eso, viejo, que se muere el día Atengo la vida mía, en mi recuerdo el promeso Atengo la vida mía De mi recuerdo el promeso